Bienvenidos a un recorrido especial. En esta ocasión nos encontramos sobre la pasarela que interconecta el Hotel Real Intercontinental con el centro comercial más grande de El Salvador, Metro Centro San Salvador. Para documentarles esta situación poco usual que está dándose a cabo en torno a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En el que en esta cuadra y en la cuadra siguiente se van a desarrollar las pruebas de clasificación y también la semifinal y la final de la disciplina de patinaje de velocidad. Justamente en esta calzada. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido conociendo el espacio, cómo ha quedado. Y de paso aprovechar para ver algunos lugares que son bastante emblemáticos de esta arteria de San Salvador, de la capital de San Salvador. Como mencionaba, pues este recorrido se está realizando en el contexto de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 que iniciaron a finales del mes de junio de 2023 y finalizarán el sábado 8 de julio del mismo año. Y que pues dentro de tantas disciplinas que se van a desarrollar se ha dispuesto dos escenarios al aire libre para algunas disciplinas que requieren de alguna manera que exista una pista pública o un espacio muy abierto. Y por esa razón se decidió utilizar este tramo del bulevar de los héroes para realizar justamente la prueba del patinaje de velocidad. Aquí estábamos caminando sobre la zona de Metro Centro San Salvador y del Hotel Real Intercontinental que originalmente fue el Hotel Camino Real San Salvador. También algunos otros edificios que se avistan por ahí son la Torre Roble que es este edificio blanco que estamos observando ahí en pantalla que es parte de todo este complejo comercial que fue el desarrollo de Metro Centro San Salvador. También por ahí se encuentra la zona del Hotel Intercontinental que como mencionaba tiene que ver con este desarrollo también comercial. Aquí ya nos encontramos del otro lado de la cuadra, en la siguiente cuadra, donde se encuentra el centro comercial Metro Sur, que ahora también lo han fusionado con la construcción original de Metro Centro San Salvador y que en esta zona básicamente el desarrollo le pertenece en su totalidad a la familia Poma. Que ellos han explotado bastante estas cuadras, se encuentran cuatro espacios importantes que tienen relación con esta familia de inmigrantes que se instala acá en El Salvador. Entre ellas pues el centro comercial Metro Centro, que es quizá el que tiene más espacio, el más grande, Torre Roble, que es el edificio de oficinas donde se instalaron al principio las oficinas corporativas de Grupo Roble, que es el brazo inmobiliario de esta familia, de este grupo de empresas de la familia Poma. Y lo que tenemos en pantalla, la sala de ventas central de la distribuidora de automóviles, conocida también por su sigla DIDEA y que actualmente pertenece al conglomerado Excel Automotriz, que son los distribuidores para El Salvador de las marcas Toyota, Inno, Kia, Mitsubishi, BMW, entre muchas otras de todos los puntos de El Salvador. Y también otro de los puntos interesantes que tiene esta arteria es el motivo por el cual se le da el nombre a este boulevard. Y es nada más y nada menos que el monumento a los héroes de la guerra o el conflicto que se sostuvo con Honduras, la mal llamada guerra del fútbol en 1969. Y que para esos entonces pues ya se había desarrollado una buena parte de esta calzada y es nombrada en su lugar como el boulevard de los héroes. Y acá pues el monumento correspondiente que incluso en la placa que se le colocó recientemente a este monumento, pues ahí se puede observar una leyenda que es parte del juramento que hace la Fuerza Armada de El Salvador al momento de nombrar nuevos miembros de esta. Y por ahí lo podemos observar. Es una placa que fue instalada en julio de 2005, sin embargo el monumento pues ya tiene mucho más tiempo de estar ubicado justamente al pie del boulevard de los héroes. Entonces hacia atrás de nosotros se encuentra la 49 avenida Sur y un pedacito de lo que todavía se podría llamar la 49 avenida Norte, que es el nombre original de esta arteria de El Salvador. Bueno, aquí vamos a retornar a la esquina de la intersección entre esta parte de esta cuadra y la cuadra donde se ubica la instalación principal del centro comercial Metro Centro San Salvador. Esta iniciativa que fue iniciada allá por 1971 y que es parte de un complejo que buscaba tener esa combinación entre comercio, empresas y también alojamiento. Entiéndase por esto pues el centro comercial Metro Centro que era muy pequeño en aquel entonces alrededor del edificio Torre Roble y frente a ellos se encuentra lo que entonces fue el Hotel Camino Real de San Salvador. Y este conjunto pues al igual que la torre en donde se ubicaba las oficinas administrativas de la compañía de alumbrado eléctrico de San Salvador, conocida con su sigla CAES, pues eran como los más grandes inquilinos de este naciente boulevard allá en la década de los 1970. Con el pasar del tiempo el centro comercial Metro Centro expande en la forma de etapas su tamaño hasta lo que actualmente tenemos, que si no estoy muy equivocado, tiene 13 etapas de construcción en las cuales podemos mencionar que hay espacios comerciales con anclas de almacenes importantes que han ido rotando con el pasar de los años, algunos almacenes que ya no existen, otros que todavía permanecen, también la creación de una etapa completa para la instalación de una cadena internacional de multicinemas acá en este centro comercial, la instalación de varios puntos de comida o plazas de comida o mejor conocidas acá en El Salvador por su nombre en inglés, food courts, que se encuentran en diferentes puntos de este centro comercial y que representan también expansiones de sus varias etapas. Actualmente pues cubre una gran cantidad de terrenos y muy recientemente se le adiciona el anexo que se conocía en su momento como Metro Centro Sur o más conocido entre toda la población como Metro Sur. Y actualmente pues todo este complejo con su anexo conforman el centro comercial Metro Centro San Salvador. Aquí estamos caminando sobre el Boulevard de los Héroes, ahí se observa la Torre Roble a nuestra izquierda, la zona de estacionamientos que corresponde al Hotel Real Intercontinental, que es un edificio que se construyó recientemente en esta zona, tendrá, digo recientemente porque en comparación con el edificio del hotel, pues sí, tendrá a lo mucho unos 10 años, si no será menos de haber sido construido en esta zona, un edificio de tres niveles, si no estoy equivocado, en donde pues se buscaba expandir la oferta de estacionamiento para este importante hotel de San Salvador, que es uno de los más reconocidos en todo la zona de San Salvador, junto con otras, otros espacios que también se prestan para el alojamiento de personas extranjeros y turistas que gustan visitar El Salvador y que necesitan una opción de estadía acá en la ciudad capital. Ya estamos casi llegando al momento en el que aparecen las delegaciones que van a realizar su práctica, de hecho esta caminata la estamos grabando, el día en el que se estaba realizando la práctica de esta disciplina, previo a las competiciones que se van a realizar justo el día siguiente, el día viernes 7 de julio, acá en esta arteria. Así que ya los vamos a ir dejando con las imágenes de lo que fue la llegada de las delegaciones y algunas de las rutinas de práctica que se realizaron acá en este espacio. Agradeciéndoles por habernos acompañado en este recorrido un poco breve acá sobre la calzada del Boulevard de los Héroes, que se convierte por unos días en un escenario deportivo gracias a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Muchísimas gracias por vernos, no olvides suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos y los dejamos con las imágenes para que sigan disfrutando. Nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. ¡Gracias por vernos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!